Pues a propósito, este es el mes de la prevención del virus del papiloma humano y el sistema de salud estrenó una nueva metodología de diagnóstico para la detección temprana del principal factor de riesgo para el cáncer de cuello uterino. El llamado diagnóstico molecular permite advertir riesgos presentes y futuros antes de que el virus del papiloma genere lesiones en el cuello uterino. La prueba es recomendada a partir de los 30 años. En realizarle una toma a la mujer, una toma de muestras en el cuello del útero con una especie de cepillito, es una prueba sencilla, no es muy distinto de la manera como se toma una citología en el sentido de lo que tiene que hacer la mujer, pero sí en el sentido de que arroja unos resultados muy precisos de los riesgos que está indicada para mujeres mayores de 30 años, porque aunque el virus, digamos el cuerpo puede hacer defensa contra el virus, ya si se encuentra presente en mujeres de más de 30 años hay un riesgo latente de que puedan desarrollar un cáncer de cuello uterino. El gobierno nacional aplazó la entrada del diagnóstico molecular al plan de salud. En este momento no está dentro del plano obligatorio de salud, hace parte de las rutas integrales de atención que están determinadas y que fueron pospuestas, digamos, para su ejecución todavía un tiempo. En promedio, cinco mujeres mueren en Colombia diariamente por cáncer de cuello uterino.